Como un espejo, que refleja el color verde de la naturaleza que la adorna. Así se aprecia el agua cristalina de la cascada Zuyupacha, un pequeño paraíso naturalmente encantador. Si aún no lo has visitado, ¿qué esperas para vivir una experiencia única y relajante? ¡Tranquilo! Sabemos que después de haber visto estas imágenes, te preguntas cómo llegar hasta este mágico lugar. A 15 minutos de Tena y como referencia desde la Universidad Regional Amazónica Iquiam, tienes dos alternativas. Una, a través de un acceso privado, donde si vas en vehículo, cuentas con estacionamiento. Y la otra, a través de un sendero público al que llegas pasando el puente sobre el río Tena. Es otro ingreso más a la cascada de Chitik. El ingreso es libre, solamente se les cobra lo que es el parqueadero, un dolarito por vehículo. De ahí el ingreso es libre, pueden venir las personas que desean venir, el sendero es mantenido, es ecológico. En ambos casos, el recorrido dura 10 minutos y llegas hasta La Posa, como es conocida. Y que desde ahí, te anuncia la belleza que te espera. Ahí te encontrarás con guías turísticos, quienes te acompañarán hasta la cascada. Ese recorrido tiene un costo de 2 dólares por adultos y 50 centavos para niños. Pues por mantención del sendero y para tener las protecciones los que están visitando la cascada. Por eso tiene un costo de 2 dólares por persona. Porque debemos tener el cuidado de muchos los que están ingresando a hacer sus fotografías. Entonces debemos tener, porque el río es menos pensado, puede venir un desbordamiento, entonces es dificulta. Pero con un día debemos estar al tanto con el grupo que encontramos en la cascada. Así que ya sabes, esos son los únicos accesos a la cascada. No te confundas e infórmate correctamente para que no irrumpas en espacios que, sí, son públicos, pero no de acceso libre. Esto en referencia a la serie de incidentes de turistas que en ese afán de ser testigos de la belleza de la cascada, han ingresado por la Granja Chitig. Un espacio destinado al desarrollo de proyectos productivos, en especial de piscicultura. La Granja Chitig es un ente provincial que se dedica a la producción pecuaria. Su principal fortaleza es la piscicultura. Tenemos área avícola, tenemos el área de anacultura, y tenemos el área de producción de peces amazónicos propios, como la cachama, el paiche. Y nuestra finalidad o nuestro objetivo es convertir a la Granja Chitig en una demostración, para que el productor tenga un ejemplo de producción y demostrarle las buenas prácticas agropecuarias que deben ser introducidas en consideración con el medio ambiente y con los animales. La Granja Chitig comprende un área de 48 hectáreas, de las cuales más del 50% corresponde a la Reserva Biológica Colón Xochalupas, lo que significa que con más razón se debe cuidar el lugar. Por eso, si ves que el lugar está cerrado con un candado, no lo rompas. No hagas caso omiso al letrero que claramente dice prohibido el paso. Respeta y cuida los bienes públicos. Y mejor, toma el sendero que cuenta con las señaléticas que te permitirán llegar fácilmente hasta la cascada. Andrea Navarrete, Noticias al Día.